Buenas tardes, maestro. Adelante, maestro. Pasa. Adelante, maestro. Ok, chavos. Por favor, le digo que saquen su lápiz y su ordenador va a ir al examen de matemáticas. ¡Buenos! Bueno, como hayan volado. ¡No, maestro! Ay, ¿qué ha ocurrido de eso? Ya sé. Ah, ¿qué me dio? Ya, ahí voy. Yo no necesito a ese, profe, en el coco. Língale. Gracias. Por favor, no puedes decir como eres. Jajaja. Buen, profe, gracias. Gracias. Tengan un buen día, chavos. Igualmente. Sí. 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 No se va a enterar a menos que tú le digas que no creo que es. Pues no, pero por lo menos yo no me he sentido. Yo creo que ya compartidas con tu cuerpo. ¡No! Hola, René. ¿Qué onda ahora? Me hice invitación. ¿Es para una fiesta? Eh, pues vamos. Claro que sí, si quieres. Digo Marisol. No creo. Yo le dije que iba a hacer una fiesta. Ah, sí, algo así me dijo a mí también. Bueno, te parece que pasa porque tengo las 8. Sí, sí. Bueno, entonces ya nos vamos a la fiesta, ¿verdad? Y si mejor nos vamos a otro lado. ¿Cómo qué lado? Pues a mi casa. Mis papás salieron de viaje hace como dos días. Sí, está bien. Nada más que tú has de cenar. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Marisol. No necesito para qué. 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 Es que la verdad. No te doy una noche. Pero ¿qué pasó? Que es cosa así. Pero no te preocupes. Mira. Te arreglo todo tu examen. Mira. Sí, no sé. No necesito para qué. No necesito para qué. No necesito para qué. O sea, ¿me tienes a mí con la notificación? No, no. No, pero... Perdón, no. Pero Marisol. Perdón por fallarles, de verdad. Estoy muy arrepentida de lo que hice, pero quisiera que me ayudaran para salir de esto. Pues sí, o sea, pero es que tú te dimos la oportunidad de que cambiaras y no la quisiste. Y tenías todo con René y fue como que... Pues gracias a eso yo me di cuenta de la excelente persona que es. Pero pues ya lo perdiste. La verdad serás así, ¿sabes? Acabo de estar con el maestro, pero no quise hacer las cosas mal. Los vi y pues la verdad quiero que me ayudan a salir de esto. Te ayudaré, pero pues no será fácil. A pesar de todo seguimos siendo amigos y pues te apoyaremos. Pero para salir bien de esto quiero pedirles perdón a ustedes por no escucharlos. Perdón. 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 Gracias.